Podríamos parar ahora, ¿sabes? No se lo diré a nadie. ¿Bajar tu cabeza sin achacar? Eso no es divertido. ¿Sabes lo que hará Octavius si descubre que has fracasado? ¿Cómo que yo? Sí, tú, bicho raro. Seguro que una temporadita juntos os ayuda a resolver vuestras diferencias. Ascensor al ático, eso es. Norman y Sable, justo a tiempo. Maldito botón inútil. GR-27 es el nombre en clave para el aliento del diablo. Bingo. La décima con Cacidral. ¿No es? Lo sabía. Décima con Cacidral. La oficina de registros de Oscorp. El lugar perfecto para un centro de biotecnología secreto. GR-27, el incidente Martin Lee. ¿Qué es esto? Y ya estamos. Estaré justo al lado. Pues relájate y deja que la medicina haga efecto. Debería que esto era una consulta. El chico parecía listos, voy a entrar. No, no puedes. ¡Es muy tarde! ¡No! ¡Qué padre! ¡Corre! ¿Qué has hecho? Dios mío. Norman y Otto son el origen de esto. Crearon a Lee. Necesito esto. ¿Qué? ¿Quién va? Venga, venga, venga. ¡Mierda! Alerta máxima, tenemos un intruso. Pete. Pete. ¡Eh! Lo estaré en unos segundos. Esquima noroeste. Vale, Pete. ¿Listo? Un momento. ¡Espera! ¡Tarde! ¡Te toca! ¡Estás chalada! Y tú eres asombroso. Es demasiado que asimilar. Harry enfermo, Norman y Lee, y el doctor Octavius. Lo sé. Todo es culpa mía. No. Otra vez esa canción. Ya no estás solo, Pete. Miles y yo nos ocuparemos de festín. Tú busca a Norman y encuentra la cura. Gracias, compañera. Ábrela. Ábrela. ¿Por qué eres tan pesada? Has hostigado a mis hombres, destruido a mi equipo y costado millones a mi cliente. Dame una buena razón para que no te mate ahora mismo. Escucha, no me caes bien ni yo a ti, pero Lee tiene a tu cliente dentro de este edificio ahora mismo y va a matarlo si no hacemos algo al respecto. Podemos luchar entre nosotros o contra Lee, pero no ambos. ¿Eso es que todo güey? Sí. Me ayudarás a proteger a Norman. Después de eso, no prometo nada. A mí me vale. Lee está descontrolado. Protege a Osborn. Hablaré con ellos. Está bien tener amigos. Esto es entre Osborn y yo. Sé lo del accidente. Sé lo que les pasó a tus padres, Martin. ¿El accidente? Suenas tan clínico como Osborn. Mis padres murieron por mi culpa. Por lo que me hizo Osborn. Eres más que tu pasado. No permitas que te controle. No. He intentado ser el orgullo de mis padres. ¡Hacer honor a su legado! Pero para eso, la justicia debe caer sobre Osborn. No te dejaré hacer esto, Martin. El dolor de Lee. Su ira. Están alimentando su poder. Es la única muestra. ¡No! ¡No, Martin! Oye, te lo dije, lo siento. Fue un accidente. Solo intentaba ayudarte. No ayudas a la gente. La utilizas. Esto no te devolverá a tus padres. ¿Por qué insistes en salvar a este pedazo de escoria? ¡Intento salvarte a ti, Martin! No dejes que la venganza gane. ¡Lucha! Osborn debe ser castigado. ¡Ay, me gusta que la venganza gane con un cáncer demasiado tiempo! Osborn merece justicia de verdad. Y no la tendrá a menos que pares ahora. ¡No pararé nunca! ¡Basta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Martín. 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 Martín! Esa cara que pones Ni te imaginas lo satisfactoria que es ¿Listo para el acto final? Oye ¿Dónde está Otto? Perdido Yo no me preocuparía por él ahora Debe ir al hospital No, al hospital, no A Festín No, al hospital, no Tengo que hablar con el médico Aquí no hay médicos ¿Y quién lleva esto? Sobre todo yo Vale Hace mucho tiempo, pero ve lo que pueda Trae mascarillas, guantes, cualquier cosa esterilizada Gracias Agradecemelo, no muriéndote Oh, Dios mío No, Dios mío No, Dios mío Viverá. Debe descansar. ¡Eh! ¡Despacio! ¿Dónde está Mei? Dicen que no debe de quedarle mucho. ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto. ¿Tiene el antisuero? No sé si puedo vencerle. Puede que no. Quizá Spiderman necesite ayuda de su amigo Peter. ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos. Seguro que encontrará una debilidad. A por ellos, tigre. A por ellos, tigre. Vale. No. No, esto no es. Quizá esté aquí. Tampoco. 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 Ah, ah. Es verdad Diseñé la interfaz neural Así que puedo destruirla Algo habrá en el laboratorio que me sirva